El gobierno acordó con Fox y Turner mantener la gratuidad del fútbol hasta que pasen las elecciones. El equipo de Mauricio Macri llegó a un acuerdo con las empresas que ganaron los derechos de televisión para que bonifiquen por tres meses a aquellos que suscriban al paquete de fútbol pago desde agosto. El dinero que el gobierno utilizó para rescindir unilateralmente el contrato del FPT servirá para llenar el descubierto. Las ambiciones de Fernando Marín, Fernando Niembro, Fernando de Andrés y Mauricio Macri en cuanto al fútbol argentino no dejan de involucrar a las decisiones de la Casa Rosada con lo que acontece en los campos de juego. Ahora, en un jugada claramente electoral y en contraposición a lo anunciado, acordaron con las empresas una bonificación que permita a los usuarios mantener la gratuidad hasta que pasen las elecciones legislativas. Según informó el diario La Nación, el gobierno acordó con Fox y Turner bonificar a aquellos usuarios que se suscriban al paquete de fútbol pago que tendrá un valor de 300 pesos. Lo que será presentado como una estrategia de marketing para intentar alcanzar los 2 millones de usuarios, es un guiño a la Casa Rosada en medio de las elecciones. De esta forma el fútbol mantendrá su gratuidad al menos hasta el 20 de noviembre, producto de esta bonificación de 3 meses que las empresas diagramaron junto a torneos y competencias, la empresa del grupo Clarín que tendrá a cargo la producción integral de los partidos de primera división. El cálculo estimativo de ingresos que hacen las empresas es de 600 millones de pesos por mes, casi el total que desembolsó el macrismo en forma anual para financiar el último año del FPT a medida que vendía los derechos e intervenía la AFA. De esta forma, consideran que con los 350 dólares millones de decisión unilateral que tuvieron que pagarle a AFA, se costearía la bonificación, al igual que con el dinero llave que las empresas ya aportaron a la federación y a la futura Superliga que manejará el CEO Mariano Elizondo. Tras esta jugada electoral, donde las empresas le reconocen al gobierno el regalo de los derechos de transmisión de una de las competiciones más importantes del mundo, todo aquel que quiera ver fútbol deberá pagar los 300 dólares que significa el nuevo abono para acceder al contenido. Para el macrismo fútbol debe ser para todos, solo en tiempos de campaña como prometía en las elecciones del 2015.